Ay, mi amorrecito Dime otra vez que soy tu querer Y cuando me besas Siento emoción en mi corazón Dime otra vez lo mucho que me quieres Y que si mi amor muy triste vivirás Ven, ven abrazarme Junto a ti siempre quiero estar Tú, con tu sonrisa Traes la ser a mi corazón Dime otra vez lo mucho que me quieres Y que si mi amor muy triste vivirás Soy tu amor, tu amor, tu amor Soy tu amor, tu amor Quiero que me digas Soy tu amor, tu amor, tu amor Tú, con tu amor Soy tu amor, tu amor, tu amor Soy tu amor, tu amor Quiero que me digas Soy tu amor, tu amor, tu amor Soy tu amor Te quiero, con tu amor Te quiero, te quiero, te quiero, meto ¡Tan programas! Yo, con tu amor, tu amor Soy tu amor, tu amor Tu amor, tu amor, tu amor